Recomorre de arriba abajo Yo voy a estar mero juntos Ojo en contra del malvado Si un día te fuiste feliz Y vuelves, perdón mi amor Si te perdono pa' qué Si te malvido quedado Mejor tú sigues feliz Y a mi que le de desviado ¡Ay, amor! Y es una decisión ¡Música! ¡Rico Rico! ¡Música! 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 Música! Música! que me llena el diablo